Veo tu foto y te extraño, siempre pensando en vos Y no quiero imaginarme que otro te toca Que te dan vestidos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros, se rompe mi corazón No queda nada con los dos, ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto ¿Cómo hago? ¿Cómo olvido? Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si estaría mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Y esto lo hace Este, este, este paper Directamente de Argentina Para el mundo entero Para que lo escuche cuando piense en mí Era una music, la music Tu vecino no conoce Rojo, te cerroce Veo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero Imaginarme que otro te toca Que te dan vestidos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con el lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tú dulce voz Con esa que me hablaste Ahora me pregunto ¿Cómo hago? ¿Cómo olvido? Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haría mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Este es el, este, este es el paper Directamente de Argentina Pa'l mundo entero Pa' que lo escuche cuando piensa en mí A una music, la music Tu vecino nos conoce Rojo, te cerro de ti Veo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero imaginarme que otro te toca Que te dan besitos en la boca Que es otro hombre que te provoca Ay En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con el lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el paper Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto ¿Cómo hago? ¿Cómo olvido? Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haría mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrute con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Este es el, este, este es el paper Directamente de Argentina Pa'l mundo entero Pa' que lo escuche cuando piense en mí A una music, la music Tu vecino no conoce Rojo, te cerroce Veo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero Imaginarme que otro te toca Que te dan besitos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto Cómo hago, cómo olvido Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haré mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Este es el, este, este es el paper Directamente de Argentina Pa'l mundo entero Pa' que lo escuche cuando piensa en mí A una music, la music Tu vecino no conoce Loco, te derrote Loco, te derrote En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos te disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto Cómo hago, cómo olvido Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haré mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertía en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Este es el, este, este es el paper Directamente de Argentina Pa'l mundo entero Pa' que lo escuche cuando piense en mí A una music, la music Tu vecino no conoce Rojo, trece, rojo Veo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero imaginarme que otro te toca Que te dan besitos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertía en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto Cómo hago, cómo olvido Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haría mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrute con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Este es el, este, este es el paper Directamente de Argentina Pa'l mundo entero Pa' que lo escuche cuando piensa en mí A una music, la music Tu vecino no conoce Roco 13 Rose Yo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero Imagíname que otro Te toca Que te irán metidos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto Cómo hago, cómo olvido Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haré mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Este es el, este, este es el paper Directamente de Argentina Pa'l mundo entero Pa' que lo escuche cuando piense en mí A una music, la music Tu vecino no conoce Roco, te derrote Veo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero Imagíname que otro No te toca Que te dan vestidos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Y no sé Si tú tienes otro Inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos te disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto Cómo hago, cómo olvido Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haré mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Y todo otro Este, este, este paper Directamente de Argentina Pa'l mundo entero Pa' que lo escuche cuando piensa en mí Mira una music, la music Tu vecino no conoce Roco, trece, roce Yo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero imaginarme que otro How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the sun Los de soca Que te dan besitos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto ¿Cómo hago? ¿Cómo olvido? Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no